Bienvenidos a la ciudad de Villahermosa, la ciudad de Villahermosa, sumergida bajo el agua. Una fuerte tromba sorprendió a la población, desbordando los sistemas de drenaje y provocando que calles, viviendas, comercios y vehículos quedaran anegados. Los residentes de Villahermosa, que realizaban sus actividades cotidianas, se vieron sorprendidos por la rapidez y magnitud del evento, que superó las expectativas de las autoridades y rebasó la capacidad de respuesta de la infraestructura local. Las lluvias intensas que cayeron durante la tarde fueron más de lo que el sistema de drenaje de la ciudad pudo manejar, lo que generó un colapso en varios puntos clave de la red. En cuestión de minutos, el agua comenzó a subir, atrapando a conductores y peatones, y dejando numerosos vehículos parcialmente sumergidos en las calles. Las áreas residenciales y comerciales también se vieron gravemente afectadas, con el agua inundando plantas bajas y dañando propiedades y mercancías. Las imágenes capturadas por los mismos ciudadanos muestran el impacto de la tormenta, con ríos de agua corriendo por las avenidas de la ciudad y personas intentando rescatar sus pertenencias. La situación ha sido particularmente crítica para aquellos que viven en zonas bajas, quienes han tenido que evacuar sus hogares y buscar refugio en áreas más seguras. Las autoridades locales han desplegado equipos de emergencia para asistir a los afectados y rescatar a aquellos que quedaron atrapados en medio de la inundación. Este tipo de inundaciones no son nuevas para Tabasco. Sin embargo, la intensidad de esta tromba ha reavivado las preocupaciones sobre la falta de infraestructura adecuada para manejar eventos de esta magnitud en Villahermosa. Las autoridades y la comunidad han comenzado a discutir medidas preventivas y mejoras en los sistemas de drenaje para evitar futuras crisis similares, aunque la implementación de estos proyectos aún depende de la asignación de recursos y de una planificación estratégica a largo plazo. Mientras tanto, los habitantes de Villahermosa siguen enfrentando las consecuencias de la tormenta, con numerosas familias intentando recuperar sus pertenencias y volver a la normalidad. Las autoridades han recomendado a los residentes mantenerse alerta, ya que las lluvias podrían continuar en los próximos días, poniendo en riesgo nuevamente las áreas afectadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!